¡Hola amigos de C-Bretro 21! Esta vez tenemos la vista rápida de Masterpiece Trial Breaker MP56 para los coleccionistas de la línea Masterpiece Takara nos trae este icónico personaje de la serie G1 compañero de batallas de Optimus Prime y Ironhide que normalmente salía de forma recurrente en el Cartoon G1 una figura con algunos sentimientos encontrados de la cintura para abajo una maravilla sin embargo, de la cintura para arriba nos trae algo que si bien no es digamos que algo que moleste demasiado si no se termina de ver muy bien sobre todo cuando lo observamos en la parte lateral en lo que es accesorios vamos a ver antes de revisar un poco más la figura tenemos dos rostros adicionales a ver, vamos a ver aquí que la cámara nos permita verlos un poco mejor este rostro con expresión nula un rostro con la boca abierta como sorprendido a ver, camarita, no me falles se ve, espero que se pueda ver el panel modo vehículo su antena parabólica la cual puede girar su gancho que usaba también en algunos episodios G1 una mano para poder reemplazarla cuando no estemos usando el arma el efecto de disparo en color amarillo, en plástico duro no como los Sitch que es plástico como goma este acá si es duro y transparente un check de stickers para el modo vehículo y emblemas autobots 4 y un parachoques cromado que vamos a ver en su modo vehículo vemos la figura y vamos a ver rapidísimo en esta vista rápida sus articulaciones les comentaba que la cintura para abajo es una maravilla las piernas muy sólidas articulación de rodilla muy buena giro de cabeza arriba, abajo izquierda, derecha los brazos también codos con ese sonido que nos aloca los coleccionistas y aquí viene el detalle cuando haces muchos movimientos estos ganchitos que observan acá que deben enganchar acá suelen zafarse de manera rápida y tienes que volver a colocarlos tiene giro de cintura tiene un poco de upcrunch si lo ven aquí eso es muy bueno viene con su cañón todos los accesorios que vimos en en los episodios de G1 no se ve no se termina de ver muy mal pero para el momento de poder jugar con la figura no nos termina de de convencer o sea paradita así en la vitrina de frente todo perfecto pero si la vamos a manipular mucho ahí empiezan los peros vamos a ver su modo vehículo de esta figura del gran trail breaker masterpiece el modo vehículo del buen trail breaker nos trae varias sorpresas la primera es que como pueden ver en la parte de arriba trae un pequeño detalle que inspirado en lo que vimos en el cartoon es la antena parabólica la cual en el cartoon salía de adentro hacia afuera acá la insertamos de afuera hacia adentro esta pequeña antena parabólica tiene rotación 360 grados y la insertamos abriendo este pequeño compartimiento la retiramos y queda la camioneta Hilux de Toyota tal cual la vimos en G1 o en su modo de Diaclone detalles no termina de encajar al 100% esta parte trasera tanto en la parte lateral como en la parte posterior y lo mismo en donde está el logotipo Toyota la parte trasera de la Hilux no termina de juntar bien nos encantaría que se vea así pero queda un poco abierta como tu hermana perdón como algunas otras figuras de Transformers también trae estos stickers para esta parte de las lunas ambos lados otro detalle y algo que si está muy bien trabajado es el motor el motor está detallado al máximo miren este filtro de aire la tapa del motor el aire condicionado cablecitos rojos es una maravilla la representación del motor acá si mis respetos otra cosa esta este parachoque esta parte frontal inspirado en como salía en el cartoon sin embargo lo podemos retirar y viene con una parte un parachoque cromado para hacerlo mucho más fiel al vehículo original a la Toyota Hilux no lo vamos a colocar ahora sabemos que este cromo posiblemente de acá a un par de años ya no exista pero es un detallazo esto es este es el modo vehículo del Grand Trail Breaker en resumen es una figura no es mala tampoco es muy buena pero cumple con lo que nos están dando ahora último atacar a parecerse a lo que vimos en las caricaturas de los 80 y traernos esos buenos recuerdos gracias amigos no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube seguir nuestra página de facebook nos vemos y 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